Dime si me hecha de menos Dime si no me perdonas Dime si me hecha de menos 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 No vuelve Dame un beso y bajame De la cruz No olvidar Can you let it go? Can you let it go? No olvidar Can you let it go? No olvidar No olvidar Can you let it go? No olvidar Can you let it go? No olvidar I don't want it to go El amor no puede medirse al paso firme Un día soy un día y al otro no puedo partirme You say it to me like it's something I have any choice in If I wasn't important then why would you waste all your poison